Música Bueno, si os parece, no hacemos un descanso, simplemente... Vamos a proceder a dar paso a la siguiente ponencia y, si me permitís, para mí es un verdadero placer en la tarde de hoy poder presentar a nuestro siguiente orador, que es don José Antonio Donaire. José Antonio, aparte de un buen amigo, es en estos momentos el decano de los periodistas taurinos madrileños y me he permitido elaborar una pequeña bibliografía para tener algunos datos referentes a su extraordinario currículum y a su enorme experiencia en el mundo del Toro de Lidia. José Antonio Donaire nació en Madrid un 15 de septiembre de 1930, estudiando el bachillerato en el Colegio San Pablo de los Padres Agustinos. José Antonio Donaire, realizó la licenciatura de Ciencias Económicas en la antigua Universidad Central, licenciándose en el año 1953 y de la que también obtuvo la licenciatura de profesor mercantil por la Escuela de Comercio de Miqueridia, Salamanca. Con esos conocimientos empieza a trabajar en la empresa familiar, una empresa dedicada al regalo de la decoración de las más antiguas y de mayor solera en nuestra bella ciudad de Madrid. Y a partir de ahí empezó a desarrollar dos aficiones que fueron a desarrollar principalmente su vida profesional, como era el periodismo y los toros. José Antonio Donaire, ingresó en la Facultad de Ciencias de la Información, aunque previamente pasó por la escuela. Hoy, cuando veníamos hacia aquí, pasábamos por lo que hoy es la Facultad de Periodismo y el búnker, como él dice, y él fue uno de los primeros que pisaron ese edificio. Su actividad periodística ya ha iniciado el año 59 en el madrilaño diario de informaciones. Primero en las secciones de Economía y Medio Ambiente, empezábamos a hablar de la Medio Ambiente en aquel entonces. Muy a pesar de lo que ahora piensen los ecologistas, de que es un tema novedoso. Y más tarde ya empezó a trabajar en las páginas taurinas de la mano de dos insignes maestros, como era Carlos Rojas y Alfonso Navalón. Elaborando por aquel entonces el suplemento de la Feria de San Isidro, que para muchos es un incunable de los que iban coleccionando temporada a temporada de día a día. Hacía que el diario de informaciones se agotara en la tirada de la mañana. A mediados de los 70 entra en la también conocida Hoja del Lunes, junto de la mano de don José Luis Dávila, y inicia incluso el desarrollo de la revista Torerías. La Hoja estaba editada por la Asociación de la Prensa de Madrid y contó con su colaboración hasta el año 2008 prácticamente, donde se publicó el último número del anuario taurino de dicha asociación. José Antonio Donaire ha compaginado esta actividad informativa con la del medio ambiente y un buen aficionado a la pesca, desde el periódico tanto ABC como el deportivo AS hasta 1978. En el año 76, su narración taurómaca se trasladó al periódico Alcázar, donde dos años después y tras la marcha del cronista Ventura Remacha, ocupó la jefatura de la sección y la titularidad de la crítica hasta el cierre del rotativo en el año 88. En 1977 fue nombrado secretario general de la Federación Española de Pesca, donde con posterioridad se responsabilizó del gabinete de prensa hasta el momento de su jubilación. Tras el cierre del periódico Alcázar, su crónica se trasladó a la radio de la mano de rueda de emisora Rato, en lo que hoy se conoce como Onda Acero. Y podemos disfrutar todos los lunes en el entorno de la una de su crónica de la actualidad taurina en Onda Acero Madrid. Ha sentado cátedra en las informaciones de cátedra, en el gratuito ADN y en las cabeceras de los especializados del ruedo y el balcón taurino. Y, como digo, para mí es un honor poderle dar paso en la universidad a José Antonio, porque tengo que reconocerle públicamente su prontitud en aceptar la invitación a venir a participar esta tarde con nosotros, para hablar de un tema que fundamentalmente estriba en ver la visión del presente y, sobre todo, y especialmente del futuro de la fiesta, con una persona que augura en su conocimiento y en su experiencia una visión crítica. Y yo creo que es la universidad el foro más apropiado para ver esa visión crítica, dentro de la más cortés y elegante discrepancia, en un foro de conocimiento y divulgación como es la universidad. José Antonio, una vez más, muchísimas gracias y a tu entera disposición. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a ustedes por su presencia, como no. Yo te voy a agradecer las palabras que has dicho. Bueno, entra a formar parte de la historia de un viejo y el viejo tiene muchas cosas que habrá hecho en la vida. Pero no te lo agradezco porque con todo lo que has dicho me has venido a recordar eso, que soy un viejo. Me decían que, y la invitación la agradezco, porque siempre una ola universitaria es un lugar donde se puede hablar de cualquier manifestación de la cultura. Y los toros, siquiera o no, siquiera, es de alguna manera cultura, como cultura es la vida y cultura es la muerte. Me extraña que gente tan valiente como vosotros, me refiero a la gente joven, esté tan atrás, creo que os da miedo venir a las primeras filas. Aquí no os voy a pasar ni la nota ni la lista, ni os voy a hacer ninguna pregunta. Quiero decir que tenéis aprobado el examen. Se me había invitado a dar una conferencia de toros. Bueno, ¿de qué hablamos de toros? Con todo lo amplio que es el tema. Y esta mañana Ignacio me recordaba que esta tarde tenía la conferencia. Digo, bueno, pues, queridos amigos, vengo sin haberme aprendido la lección. Voy a hablar un poco de memoria. De memoria para saber cómo esa carne de la que ha hablado Pizarro, para saber cómo el toro, José Tomás, Manzanares, el cordobés, cómo se ha llegado hasta aquí en el transcurso del tiempo y de los años y cómo ha evolucionado ese animal que yo creo que no es autóctono, que ha venido de tierras más o menos europeas o asiáticas porque los toros antaño hacían juego a las luchas de los faraones. Y porque la cultura del toro entra principalmente por el norte. Es el toro que viene quizá bordeando toda la parte de la Europa central hasta entrar, como digo, por Navarra. Y crea uno de los encastes, precisamente el Navarro. La otra cultura es la cultura del caballo que entra por el sur cuando Europa y África eran un solo continente porque no existía el estrecho de Gibraltar y por ahí pasaban los animales de esa otra cultura, que es otra cultura de arte. ¿Cómo empieza el toreo? Pues miren ustedes o miren vosotros los que sois más jóvenes. Los españoles siempre hemos tenido a gala hacer una exhibición de valentía, de proeza. La fiesta es muy antigua, la fiesta de jugar al toro, jugar con el toro, jugar a hacer frente al toro. Pero posiblemente fuera una herencia de nuestro ancestro, cuando el toro aparece en las tierras que son más o menos el vestido de un toro salvaje, no ha silvestrado. Un toro natural, no tiene selección artificial. La selección del toro es la de, el más fuerte sobrevive, el más débil cae a fauces de sus predadores o depredadores. Entonces era una verdadera selección, ahora es muy artificial. Ahora vamos a ver cómo se hacen las selecciones, de acuerdo con los gustos de los toreros, toros que tenían que quedar para apadrear no valen porque tienen mucho picante, toros que son suavones valen porque son fáciles para el toreo. Pero hasta aquí antes el toro ¿cómo era? Pues el toro, como digo, era un animal silvestre, fiero, porque el toro es un animal fiero. Y cuando ya empezamos a tener vestigio de alguna historia del toreo, es a mediados de la edad medieval y sobre todo cuando se empieza ya a jugar al toro, tenemos en cuenta que cuando se dice que está en español a la fiesta, sí lo es, porque todos los pueblos de España en sus fiestas naturales parece que no tienen tales festividades si no hay una fiesta del toro, un jugar al toro, un torear, un correr toros. O sea, España está unida quizá, por la misma piel que tiene la forma de toro, está unida en esencia al juego del animal, al juego de hacerse valiente frente al toro. Pero, insisto, ya habiendo transcurrido muchos años para entrar en la edad media o para entrar ya en la época de los reyes católicos, deciros que la reina Isabel, la católica, se marcha a torresillas cuando se van a celebrar fiestas injustas por el nacimiento de su hija. No le gustaban los toros a la reina, era más aficionado quizá el marido, Fernando. Bueno, un poco como pasa ahora, doña Sofía no puede ver los toros porque dan pena a los animales y a don Juan Carlos le gusta mucho más el juego del toro, quizá porque es el juego de la conquista y indiscutiblemente Juan Carlos es un conquistador nato. ¿De dónde viene la esencia? Pues miren ustedes, en ese juego del toro eran los caballeros, cuando ahora se dice, muchos aficionados, que les gusta el toreo a pie pero que no les gusta el toreo a caballo. Bueno, pues el toreo a caballo es el precursor del toreo a pie, porque en todas esas fiestas eran los grandes señores los que hacían las justas, los que toreaban a caballo. Y hasta el propio emperador Carlos V tiene cuadros que han sido de muestra y atestiguan. Los servidores, como siempre en la historia de España, eran los que se iban a llevar las coronadas y eran los que iban a estar pendientes de proteger al señor. También es muy nuestro. ¿Cuándo empieza a tener el toreo una cierta referencia para retornarlos a la actualidad? Pues hay unos caballertes, unos más caballertes, unos monstruos, como es Manuel Bellido, el africano, que aquí derribe toros a pie y se lanza y se encapa porque no existían esos artilugios, ni existían esas técnicas. Porque venía de África de matar fieras, dicen que también a cuerpo limpio. Gana el aplauso y el afecto y la admiración de las gentes y hasta empieza a cobrar cierto dinero por aquello de ser tirador o matador de toros a brazo abierto. Y con él nace luego la competencia como a Tinchu, un torero, digámoslo así, que es vasco aunque se le quiera decir que era navarro. Pero fíjense bien, todo es una lucha y estoy haciendo no asaltos de la rana que sería del Córdobés, sino asaltos de Garza. Decirles que pasa mucho tiempo, que vuelvo a decir, voy a hacerlo más breve, hasta que se empieza a unificar o a crear lo que van a ser las pases de la fiesta de los toros tal y como está hoy organizada. El primero que mata a espada, a estoque, es, dicen, la familia de Pedro Romero, Fernando Romero, tío abuelo de Curro Romero, pero Curro Noel de Camas, por supuesto, porque era mucho más viejo, pero sí hermano de Pedro Romero. Y aunque a Pedro Romero se han atribuido muchas series de heroicidades de haber matado tantos toros, la verdad es que la primera parte importante de la estructura taurina la tiene el tío abuelo, como decía antes Fernando, que es el primero que mata a estoque. Y ya no va a organizarse nada, ni va a haber movimientos prácticamente, hasta que Joaquín Rodríguez llega a matar los toros en la suerte, no de recibir, sino a volapía. Estoy refiriendo a Costillares, que es el apodo de Joaquín Rodríguez. Y hace otra cosa importante, crea y constituye las cuadrillas más o menos como están hoy concebidas. Y por qué entra a matar a ola a pie, porque hay muchos toros parados, parados, que hay que irse encima de los toros para clavarles toque. Antes el toro venía más pronto, se arrancaba, eso de lo que ahora presume tanto Manzanares, que la suele hacer algunas veces bien y otras veces a dos tiempos, que no es lo correcto, aunque se quiera tener todo su mérito. Y entonces había que irse detrás del toro, o encima del toro, con una suerte que tampoco es la que se cota ahora, porque al toro a ola a pie, tiene que ser el toro completamente quieto y entrar en el blanco fijo e inamovible. Es absurdo que cuando un toro va a matar a ola a pie, en el momento de entrar a matar, pega un grito, porque es cuando el toro salta. Y entonces las estocadas no son puro ola a pie, sino a toro arrancado cuando menos. Toda esta estructura taurina va de importancia por varios caminos hasta llegar al modernismo actual. Hay fases importantes porque el pueblo español, no lo olviden ustedes, hemos ido siempre de las dos Españas a acordar esa frase del romanticismo. Aquí, ya hace media España, muerta a manos de la otra media. Bastó que en Francia, el Parlamento se colocaran los políticos a la derecha o a la izquierda para decir que se es de derechas o de izquierdas. Aquí nace eso de ser de derechas o de izquierdas. Aquí nace en el tentamiento y en la plata de todos, que es un gran coliseo, que es, como no, para mí, como el doble hemiciclo de un parlamento. Sol y sombra. Se encuentran siempre las dos Españas. La España más o menos humilde, la España más o menos pudiente. Y así nace ese enfrentamiento entre los toreros, esa competencia, que quizá tenga su hálito más importante en el José Vito, el Gallo y Juan Belmonte. El toreo de Gelbes es el arte y es, además, el toreo de la gente más o menos pudiente. Belmonte, que además no tenía facultades físicas, es el toreo más o menos de la gente no pudiente, de la gente del sol y de la sombra. En todo ese movimiento hay un gran protagonista que no podemos olvidarlo. El gran protagonista es el toro. El tótem sagrado que muchos consideran que es el dios de la fertilidad. Aquí, ustedes, los veterinarios, saben, yo lo he visto, que el toreo se masturba en el campo y dicen que el semen, decían que el semen del toro fertilizaba los campos. Es evidente que donde hay toro de lidia, el campo es más puro, porque el toro de lidia no se emplea en los terrenos de cultivo. Aprovecha los demás terrenos. Posteriormente, ya, con los años de nuestro siglo, o mejor dicho, del siglo pasado, se aprovecha la carne del toro, en esa conferencia magnífica que ha dado Pizarro, y sabemos que la carne del toro tiene unas excelencias extraordinarias. Entre el toro, el tótem sagrado, fiero con el que tiene que medirse el hombre, la producción de carne y el torero, hay un triángulo importante. Pena que ustedes, los veterinarios, no hayan podido purificar más al toro, conservando la casta del toro. Pena el nuevo reglamento a los veterinarios les dé un papel consultivo y no decisorio donde hay que hacer reconocimientos de las reses para la lidia. Pena que hay tantos intereses creados para que los empresarios ganen dinero, los toreros expongan lo menos posible y el ganadero seiga siempre saliendo perdedor. Pena porque los aficionados nos estamos quedando sin algo tan precioso como es la casta y la raza del toro bravo. Quedan dos encastes prácticamente, el vazqueño y el... Bueno, pero, pero, el Navarro ha desaparecido, Cabrera queda un pequeño vestigio y Vistahermosa es el que carga con todo lo importante porque los encastes del razo portillo que estaba en Buecillo que ya no tiene nada de aquel encaste puesto que creo que se ha cruzado mucho con sangre de Domec como no, pero que tiene saber el que tiene la gloria de tener el patrón de los toreros en San Pedro Regalado que dicen siendo Abad del monasterio de Buecillo que se escapó un toro y al encontrarse al toro le dijo San Pedro Regalado detente, necio, basta, párate y el toro se paró. Eso le ha valido de ser el patrón de los toreros pero además eso también se cuenta de San Juan de Sagún con ese detente necio que tiene una calle con ese nombre en Salamanca, creo yo. Bueno, pienso que dentro de las rivalidades de religiosas o del clero salió ganando Pedro Regalado y por eso le pusieron de patrón y San Juan de Sagún se quedó simplemente como segundo. ¿Qué nace también con el toro? Con el toro una picaresca importante precursora de la golfería actual. Una picaresca que se pueden dar libros de ella importante, interesante porque el español también ha sido siempre ingenioso para todo hasta para hacer sus trampas. Puedo recordaros algunas, pocas, Domingo González el padre de Dominguín, de Luis Miguel de Domingo también y de Pepe Dominguín y padre de la que fue mujer de Antonio Doñez era el apoderado de sus hijos y cuando iba a hacer una corrida las montaba él y no llevaba nunca un sobrero se ahorraba el sobrero pensando que los veterinarios nunca les iban a rechazar y se rechazaban la autoridad competente o incompetente iba a permitir que se guiaran los toros y estuvieran en las condiciones que estuvieran. Domingo de Miguel metió en un cajón donde tenía que ir un toro a un mozo de la servidumbre con dos piedras una en cada mano y cuando la inspección del veterinario y el delegado de la autoridad iba a ver el toro como era decía no, no, no le toquéis que es muy nervioso y en cuanto comía el cajón el mozo que estaba dentro cogía las piedras y pegaba con las piedras en los costados del cajón con lo cual daba la sensación de que efectivamente ahí había un toro peligroso es una picaresca es una picaresca porque también hace en el periodismo algo muy importante que también es el ingenio cuando un torero lo llevaba victoriano Valencia fallecido no victoriano sino el torero abulense salmantino por más señas estaba en un periodo de recuperación un famoso periodista ya fallecido también que era muy ingenioso puede dar el nombre porque no tenía nada de malo Curro Fetén pues estaba buscando que le dieran un dinerillo por hacer las crónicas de ese torero y victoriano Valencia que afortunadamente está vivo suegro de Enrique Ponce le decía espérate un poco Curro que el torero gane un poco de dinero yo te prometo que el torero te va a dar Curro se va a ver al torero y el torero le decía Curro yo te voy a dar te lo prometo pero espera un poco ya Curro Fetén harto de que tanto le dijeran que se lo prometían hizo una crónica que decía es un torero que promete pero no cumple esto demuestra un poco el ingenio del escritor el ingenio del periodista en tantas y tantas cosas hábiles como ha tenido porque además a cuenta del toro se crea un lenguaje no jerga un lenguaje que rebota un poco en el lenguaje normal del pueblo pero con unas conjunturas muy especiales se dice que el toro es bragao cuando tiene bragas cuando la parte testicular es de un color distinto al del otro cuerpo es decir fíjense bien bragao que es una prenda femenina y en el toro se convierte en una prenda masculina más que nada por el lugar donde está el color distinto del cuerpo ese color más o menos que es siempre blanco ¿por qué? porque es la parte testicular y ahora mismo cuando se dice que un hombre es bragao no se detiene por la femenina se detiene por un hombre muy macho en las capas de los toros el salinero porque parecía el salite el cardino por el cardino negro y blanco entremezclado que todos los colores de los toros tienen y las corromentas igual al achapao cornigacho beleto cornipaso eso se va en las frases también al lenguaje cotidiano al lenguaje popular al lenguaje del día a día da una larga cambiada hombre alguien le pide un dinero y lo esquiva le da un pretexto das una larga cambiada que en el toro es echar el capote por delante llevar la embestida es decir cambiar la embestida cambiar lo que le van a decir todas las frases que hay del todo y que se aprende no le llega la camisa al cuerpo porque los toreros cuando están toreando cuando van a la plaza se encoge bastante el cuerpo los veterinarios creo que sabéis algo de eso y entonces cuando van a probarse los trajes de calle pensando en el traje de luces o en la camisa te hacen una talla más pequeña una talla inferior es decir si no le llega la camisa al cuerpo es tanto como decir que está pasando un gran miedo y tantas y tantas otras frases que hace también que el toreo tenga esa repercusión en la vida cotidiana y ahora yo quisiera recordar cuál es el momento actual del toro por desgracia más que por suerte yo no he vivido la época de Costillares Costillares nació en 1725 murió en 1800 pero sí he vivido a partir de los años 40 lo que ha sido la fiesta de los toros en Madrid que es uno yo más he visto toros luego tuve que verlos en todas las provincias por razones periodísticas el toro de los años 40 era un toro pequeño joven un utrero que es con tres años con cuatro novillos con cinco toros aquí ahora ya no aquí ahora ya se han adelantado los tiempos que es una barbaridad y con cuatro se lidia como toro y a veces sin haberlos cumplido aquellos toros que eran utreros tenían castra iban al caballo cuatro veces cinco veces los caballos tenían un peto mucho más cortito y había se derribaba los picadores rodaban por la arena los caballos se amolteó morían caballos había emoción y esa emoción que va innata a la pista de los toros es la que se ha perdido el toro tiene kilos no tiene castra al caballo de picar es una mole el toro no puede pelar con esos caballos queremos que haya televisión los aficionados pero para qué si las corridas son evidentemente aburridas pues le falta la emoción del riesgo que llegue a transmitir el gran protagonista que da esa emoción es el toro y nadie ha luchado por el toro los ganaderos se han visto obligados a querer el toro para el torero los veterinarios tienen poco que decir a fin de cuentas porque tampoco le dan muchas ocasiones de poderse promuntear la fiesta se nos muere el toro se va cayendo de castra se va a convertir un animal de carne buena carne cada vez con más gordillo con más regordillo más kilos pero no tiene motor no tiene fiereza no transmite la emoción y señores señores la fiesta sin emoción por muy buena que sea la carne no es España ni es la fiesta de los españoles el toro tiene que tener fiereza nobleza bravura porque los españoles han tenido siempre en la lucha fiereza nobleza en sus comportamientos bravura ante las mujeres ante los hombres porque todavía me queda la esperanza de que mientras una mujer sea capaz de parir un hijo que a su vez sea capaz de ponerse en un toro habrá fiesta del toro pero es necesario también el toro se trata ensagrado tenga pireza castra y llegue a transmitir la emoción de emoción de la vida o muerte ese es el verdadero secreto de la fiesta el torero ante el toro es juez de su propio comportamiento no tiene más testigo que Dios más juez que el mismo y el toro para dirimir si hay vida o si muerte si hay luz o si hay sombra y fijaros bien una carrera de coches se corre un riesgo puede haber el fatal desenlace y morir un piloto en la fiesta de los toros no se muere por un pretexto cualquiera se muere porque es la lucha misma entre la vida y la muerte es la grandeza de una fiesta con un toro que podrá valer mucho en carne pero que tiene que valerlo en bravura y en casta como los hombres de España como nuestra tierra y como siempre fue nuestra fiesta la fiesta española la fiesta de sangre no sanguinaria pero sí sangrienta la fiesta del punto honor y la grandeza de la bravura y el saber estar siempre para saber cuando hay que morir y quedar el pecho muchas gracias bien José Antonio como siempre un verdadero placer escuchar tu opinión entraríamos ahora en un turno de preguntas que yo creo que debemos de aprovechar no los años de vejez sino la experiencia que te adorna para podernos aprovechar de ella y yo en ese aspecto teniendo hoy esta oportunidad y este foro no puedo dejar de hacerte una pregunta que quizás a todos nos vuela en nuestra cabeza como decano de los periodistas taurinos me gustaría conocer tu opinión de dos aspectos uno del inicio de temporada que ya hemos arrancado ahí tenemos el ejemplo de Sevilla y quizás la parte que más nos interesa tu opinión sobre los carteles de la próxima feira de San Isidro que van a entrar bueno Sevilla está dando un ejemplo de cómo está la fiesta lo siento Fernando que me parece que tú eres muy de Manzanares pero en fin digo yo bueno por si hay algún manzanaerista lo siento ha tenido una tarde heroica bueno no heroica no gloriosa en Sevilla todavía siempre con el pie retrasado que es descargar la suerte pero además viendo los toros de Vitoriano del Río y los toros de Fuenteimbro del conde incluso del conde de de la Maza y los de Cuadri no tiene nada que ver un toro con el otro ni en volumen ni en comportamiento es decir el toro facilito el toro bajito el toro cómodo para el toro de billete grande y el toro de billete corto de billete chico al que se le paga poco se traga los grandes toros la explosión de manzanares va a conseguir que ahora a partir de ahora no solamente las corridas en las que él va a torear sino que va a tener un mayor tirón porque hasta ahora la plaza de toros de la maestranza no se llena nada más que la tarde del viernes en la que toreaban Padilla manzanares y talavante también Padilla tenía su tirón porque el ver a un torero con un solo ojo pues tiene algo de atractivo vamos a ser sinceros y talavante para mí para mí opinión personal de aficionado ni siquiera de periodista torea bastante mejor con la mano izquierda que manzanares manzanares para mí es una versión de Enrique Ponce pero siendo capaz más de transmitir que Ponce hombre para las mujeres es más guapo que Ponce y se cuenta que las mujeres también mandan en esto como mandan en todo en cuanto a Madrid pues hombre yo esperaba más hay cinco carteles buenos pero fíjense bien el año pasado se pagaban casi mil millones de pesetas de pesetas del cano se ha quedado mil millones no de euros de euros ¿cuánto era? 800 es mil comiones se han quitado que han quedado casi en la mitad por un concurso también muy extraño en el que no se permitía licitar más que a los que ya estaban preseleccionados yo creía que con ese ahorro se va a mejorar todos los carteles no los carteles son pobres o sea los cinco corridas son pobres vamos a ver lo que nos espera ver también de los toros ahí los seres veterinarios tienen algo que decir aunque poco que decidir porque si luego no se hace caso a los que dicen los veterinarios me viene sobrando el comentario o sea que bueno vamos a ver consultivo es el cuerpo consultivo qué pasa con ese rebaje de cuotas yo me supongo que como han entrado dos socios más no socios dos consejeros porque no son socios de Tarudelta pues se le da cien millones un millón a cada uno de euros y así hemos bajado la cuota de lo que había ya previsto contentos para que no haya pleitos y todos en paz pero la fiesta atención se hablaba ya por parte de la empresa ayer el lunes ayer que iban a sobrar más del 10% de abonos es decir que más del 10% no le van a sacar su abono este año luego se dan a la venta y se venderán o no se venderán y la feria de la cultura y el arte no han sacado ese abono ni el 30% como no es obligatorio han cogido la correda de beneficencia que es la buena esto si es peligroso muy peligroso porque no hace muchos años cierto que no había la crisis de ahora pero se llenaban o se cubrían esos 19.172 abonos que tiene o que tenía el año pasado la plaza Toros de las Ventas no es buena señal que la gente no vaya decimos la crisis sí y esta noche el Nou Camp a reventar con 100.000 localidades y Maena el Madrid a reventar con 80.000 localidades y la televisión todos en la pantalla de televisión y ponen ustedes la corrida que quieran y no se llena ni se queda la gente a ver la corrida el último que llenó los bares con la televisión porque no había tanta televisión como ahora o no había en las casas particulares pero que paralizó la ciudad de Madrid fue Manuel Benítez del Cordobés cuando se presentó las ventas mejor o peor era un buen torero que buscó en el salto la rana ganar el dinero que no iba a ganar toreando con la mano izquierda como toraban las grandes figuras no tenemos tirón falta la emoción y la fiesta de toros sin emoción es una fiesta muerta la prueba es que tiene más atractivo muchas veces los recortadores que una corrida de toros ¿por qué? porque tiene más emoción el toro claudicante el toro que no repite el toro que no derriba porque entre otras cosas el caballo es una mole y el torero que tiene que insistir una y otra y otra vez para sacar un muletazo a uno que le va a pasar como el que se fumaba la caquetilla y el cartón entre muletazo y muletazo no se saben ustedes el chiste como aquí en el menores no hay menores lo puedo contar cuando decían tú cuando estás con tu mujer o con una señora entre una y otra te fumas un cigarreto cartones y cartones bueno pues aquí entre muletazo y muletazo cartones y cartones el toro no se arranca y cuando un toro arranca dan seis naturales ¡buah! seis tres y el de pecho la gente está enardecida lo nunca ha visto se ha visto en esta ocasión hombre antes de avanzar es de seis muletazos antes de dar el de pecho y el toro encima está presto a volver a embestir señores si no hay emoción y ese es el toro queramos o no queramos porque toreros hombre ese otro era un protagonista pero el torero con torería pueden hacer torero y hacerse torero pero el toro ya le hemos quitado la casta y hemos creído con esto ande señores detenidos ustedes que saben a ver cómo se recupera la casta que se ha perdido del toro de lidio se ha perdido lo más importante es esa razón de ser por la que el toro embiste por la que el toro es agresivo por la que el toro no huye porque además hay otro concepto también curioso el del toro manso y el toro encastado el toro el toro puede ser manso y tener casta quiere decir el toro que se duele al castigo es manso supongamos como nos pongamos críticos, aficionados periodistas el toro cuando se le castiga se duele y huye es manso ahora el toro luego en el segundo tercio en el tercer tercio perdón en la muleta cuando no se le obliga mucho y el toro sabe que va y que embiste y que no se hace daño se crece hombre es un toro manso encastado el manso sin casta es el que le piquen le banderillen y luego la muleta hace lo mismo se va buscando tablas porque se ha rajado porque no tiene casta pero es un cobardón como la gente en el género humano si un señor se está pegando y están sacudiendo continuamente hombre se marcha y no deja que le den más ahora cuando se crece porque el otro no pega bien entonces le da castigo pero el toro que es que le dan un golpe y se marcha ni casta ni valor y el toro lo estamos convirtiendo por desgracia un animal para consumo humano a mí sí me gusta la carne lo digo aquí públicamente sobre todo la de las novillas que se desechan los tentaderos que para mí esa es la carne buena una novilla que cuando se desechan los tentaderos se duele mansea y se mata enseguida así es una buena carne pero aquí ¿qué nos queda que ver? y en esta feria larga feria oiga es que yo les daría a los futbolistas a los futboleros de verdad 30 partidos de fútbol seguidos y no solamente contra el Barcelona el Bilbao el Atleti no 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 contra el Corcón contra el Cacereño porque aquí en la feria de San Isidro hay muchos alcorcones y muchos cacereños en los carteles no lo olviden ¿sí o no? don Fernando no te vayas a enfadar con la empresa preguntas muy bien claro parte de todo la manera de los coros de las naciones que está en la evolución que hay en el mando de los coros de los coros de la humanidad la afectación por parte del público claro eso ha sido también una afectación por parte del público que se haya derivado a ese sector porque se va a los coreros y no se va a los coros yo creo que se llevan organizando los espectáculos taurinos igual que hace 150 quizás con los mismos criterios empresariales con los mismos criterios de apoderamiento con los mismos criterios de montaje de la empresa ¿no crees que eso se ha quedado demasiado estancado para que se revolucionase un poco y buscar otro tipo de organización si pero te voy a decir una cosa estoy de acuerdo en que empezando porque las plazas de toros son incomodísimas o sea que al señor que va a la plaza de toros no se tiene ninguna consideración y las entradas no son baratas cae una chupa de agua te estás en el tendido y cuando se puede dar recorrida un cuarto ya suspendido la plazada el señor que va a su asiento de piedra tiene que dar dos almohadillas porque con una ya está calado porque el calzoncillo si es caballero y la braga de esa señora están chorreando porque está sentando encima los charcos y donde ponen los pies es un charco muchas veces yo lo observo desde el palco nuestro de prensa y dices oye si por ahí va un río de agua bueno pues le tienes que sentar la cuerda empieza a las siete se ha aplazado media hora a las siete y media al charco oiga que ha pagado un dinero este señor por ver el espectáculo en cuanto al otro sistema que tú dices es el de siempre sí pero no y tú dices por qué don Pedro Baraña cuando un teoreo triunfaba en domingo organizaba una corrida el jueves y metía aquí el domingo Barcelona que daba más corridas que Madrid con todo lo que ha pasado en Barcelona en Barcelona daba más corridas que en Madrid y me acuerdo de una anécdota muy buena de Luis Miguel Dominguin que puso el cartel de noviñito y la gente en la calle porque no había manera de entrar en la plaza porque estaba todo lleno y pegó un petardo y va don Pedro Baraña el abuelo de los de ahora que yo no sé tú le conociste a don Pedro bueno yo le conocía de vista no de otra cosa y entra y le dice va Luis Miguel ven y dice perdón de don Pedro no he podido hacer otra cosa no he visto al toro y me han pegado una bronca y le dice don Pedro Baraña sí sí pero todos los que gritaban estaban dentro de la plaza es decir todos los que le gritaban a Luis Miguel Dominguin habían pasado por taquilla que era lo que le interesaba meter gente en la plaza aquí no aquí un torero triunfa pasa desapercibido no se dan más oportunidades se está pensando más en cómo quitarle el dinero ya está el señor Topera diciendo que hay que bajar el dinero a los toreros pero bueno pero por qué si usted este año se ahorra usted teóricamente un montón de dinero si usted este año antes de arrancar ya lleva usted más dinero ganado que todo el año para el año anterior hombre tiene usted que dar algo a la gente tiene usted que dar algo al que pasa por taquilla de que si usted le van a dar otras tonterías de vamos a dar fiestas vamos a dar la cultura vamos a dar una máxima comodidad al espectador y vamos a dar el cartel que tiene el espectador y vamos a hacer dos tipos de corridas si ustedes quieren el del toro y el del torero pero una cosa que no olvides Fernando el público lo han adocenado es decir es que no dejan ver donde está el toro de verdad a base de quitar toro quitar toro quitar toro la gente ha ido yendo 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 y cuando se ha cansado ahora no entro porque no tiene emoción no no tiene usted el toro de verdad con el toreo que tiene sus aventamentos con el toreo bragao a ver si gusta o no gusta a ver si gusta o no gusta a ver es para empurrar dos o tres caballos que yo no me gusta que maten caballos pero de la emoción por lo menos de que derriben caballos de que el picador caiga con todo el susto que esto lleva en el cuerpo la emoción del riesgo que transmite y otra el torito tontorrón pase mi si pase mi sa 30 muletas de por la derecha 30 muletas de por la izquierda un toro que no mueve la cabecita que va recto 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 lo que antes se llamaba de carril porque eran como los carriles del tren y eso es lo que más le gustaba ahí vos sabés lo que gustaba porque estoy acostumbrado o fui una época en Sevilla en la que se hacía la corrida de la resaca te acuerdas tú la corrida de la resaca se llamaba porque cuando acababa la feria acababa en domingo el lunes siguiente se llamaba la resaca porque se tenía la resaca de toda la feria que se había pasado esa corrida de la resaca se le eran toros de Mara Luisa Pérez Vargas o sea lo de 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 Arte Pedrajas y nos hemos traído las corridas del pase mi si pase mi si decían no sé aquí lo que gusta es el torero aquí y se dieron aquellos toros que se arrancaban de aquí donde está la cámara se arrancaban pero como unos tiros como una flecha y la gente se levantaba y gritaba de emoción bueno pues se ha acabado porque se ha acabado en el toro de García Pedrajas si lo ven acostumbrado el público a ver esa emoción del toro posiblemente no estaremos ahora con tantos toreros de pitiminí por eso digo que sí ha cambiado porque el público lo han adocenado porque no ha podido ver otra cosa por lo tanto es luego a las corridas que también nos trae inmoralidad lo del valle del terror me parece una inmoralidad porque que un torero mate esos series de ejemplares de ganaderías que además son terroríficas y el toro más terrorífico y que un torero se lleve 200 euros ganados por matar dos toros de esos a mí me parece otra inmoralidad tanto como los millones por matar el toro en mala condición y no he querido preguntar una cosa a mi amigo Pizarro porque no he que poner en evidencia cuando ha dicho la carne apta o no apta para el consumo aquí no se iban aferrando ¿por qué no es apta para el consumo? por los fármacos que se le aplican a los toros porque un veterinario creo que era Dávila en la Plata de Toros de Madrid nos trajo una relación enorme y el colegio donde estaba este que es también ganadero y periodista un libro en la que se aplicaban a los toros una cantidad de fármacos para si tienen herida que no les doliera para adormecerlos que no sé qué para avivarles y no sé cuánto pero coño perdón le estaban matando el toro artificial y esa es la fiesta y esa es la grandeza esa es la miseria enorme a la que se están sometiendo por desgracia eso es lo que se ha que evitar que no se puedan consumir carne de toro en algunos casos ¿por qué? ¿por qué? no os lo pregunto a los veterinarios no os lo pregunto aquí es más de un toro no os lo pregunto no os lo pregunto yo impondría obligatorio el análisis post-mortem pero dando una categoría y una autoridad a los veterinarios a los técnicos que hicieran ese examen ya veníamos a ver lo que pasaba ¿eh? si yo creo que oye es que no es porque esté en la escuela de veterinaria en la facultad de veterinaria es porque creo sinceramente que en el mundo del toro y en la especialidad de la teagrina los veterinarios tienen que tener algo más de participación y de autoridad y si no ¿para qué queremos veterinario? ¿cuánto ha tardado en resolverse el expediente de conmigo? ¿y qué me dices? si nosotros tuviésemos que salvar el lideraje no es el examen de muchísimos de todo lo que acabea y todo el proceso administrativo de las vacunaciones pero a mí me sobra a mí me sobra todo ese movimiento burocrático me sobra claro sí, sí no presenta una alteración por si ha tenido distancias que con lesiones acá te va pero bueno nada si me permitís si me permitís Alberto Durán estuve estuve de servicio con un hermano a mano con la corrida de San Dica de Bandiño y Mora o Palpa vienen del año pasado una temporada y pues y vienen a Madrid reconocemos la corrida bueno y allí ya no era para tirar puentes pero bueno la corrida no tenía ningún problema y yo ya al final digo bueno es una corrida para figuras es que se queda apoderado es que estos son figuras y hacen un gran esfuerzo para venir ahora yo digo bájame la macadera ahí tiene como ser la fiesta me dice que te hace un gran esfuerzo para venir a Madrid es que no quiere repetir es que triunfa y salen escopetados a otros sitios para el día de Madrid no sé pero es una realidad es una constante que existe incluso una figura porque tienen que venir y a veces de puertas pero vendrían a una corrida solo de la autenticidad de la Argentina a tu vida de expediente con los víctores más comerciales luego irse por ahí porque Mastanales ahora mismo es como se Mastanales era la ruta siempre ha sido inteligente ese torero ya tiene 80 o 90 corridas que hay no tiene ningún problema también hay otra voy a hacer un pequeño paréntesis por cuanto no 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 es igual no 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 es igual lo que no se puede estar exprimiendo limón no 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 el Juli vino pero el Juli vino el Juli vino por ese dinero no este año ha habido una guerra una guerra del G10 porque hubo un follón ahí bueno si todo que tuviera al final que venían que era de dinero era de dinero claro por eso digo con dinero vienen claro si el dinero se puede poner pero la gente poniendo para montar un espectáculo mucho más dinero desde que se quiera esa taquilla que solo está fallando y luego que más tiene la televisión la estática las no 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 que tiene muchos ingresos tapados muy oscurito si y se arruinó el empresario y se arruinó el empresario la empresa de la Comunidad de Madrid que fue la que puso el dinero que fue la que puso el dinero bueno no tampoco es igual porque hay muchos si donde toreaban las figuras generalmente en plazas con mucho dinero es decir en las plazas en Guadalajara Aranda del Duero ahí tú no veías ni veías a Gitanillo ni veías a Manolete ni veías a Antonio Benvenida ni veías a Pepe Benvenida no no eran otros todos en segunda fila eran con otros dinero distinto pero que aquí ahora llega el alcalde por lo que sea así están las comunidades claro quiero que las figuras toren en mi pueblo y paga más que Madrid y que no paga el de siempre el cotizante el desgraciado españolito de a pie pero no hay que lo diga así ese paga el que toree las figuras en no voy a decir pueblo pero en fin Merihuega Aranda Belémálaga y van cobrando 10-12 millones de pesetas por matar allí las dos becerros desmochadas los dos becerros que no voy a cambiar el sexo pero desmochaos sí dice va a haber recortes digo yo en los toros ya no creo que haya más recortes digo yo muy bien alguna otra participación yo quiero agradecer a Antonio que haya compartido con el presidente este anual de rato y solo por un tema que no no he escuchado y estaría que no me hace nada en la 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 Primero había una autoridad en el palco y un veterinero no sé si era vinculante o no pero cuando un veterinero echó una correa para atrás la correa daba para atrás me acuerdo de don Pedro Torres que yo quería conocerle a don Pedro Torres que era comisario de Vallecas y cuando llegó allí algún banderillero dando gritos dijo o a la calle un apartado un reconocimiento y ese banderillero todavía vive aunque no está actuando estuvo de tener el sindicato de algo para las más señas le dijo Pedro Torres o a la calle allí hacían había un principio de autoridad uno dos había aficionados porque yo estaba harto de estudiar con el carretón en donde yo vivía en la colonia aquella creo que es cierto que iba a ver un VCR y total y ya no era lo mismo porque yo estaba muy bien la distancia cuando estaba el carretón y cuando salía el de los dos pitoncitos ya no había ni donde meterme por eso no he sido doctorero claro y el recoloco el mérito que tiene por el contrario tenía otra anécdota de estudiante en Salamanca que fue muy gorda esa fue ya el patoto tenemos un festival no un festival pues era un apecero estaba Clemente Tassara venía Juan Botella Pradillo el sobrino del tocólogo y yo también iba claro y fuimos a matar unas fieras que todavía yo creo que no tenían cuernos tienen dos bultitos aquí yo había un lance que bueno será más o menos bien y se me metió el coño de cerro perdón muy en la culata perdí el sentido de orientación y me llegué a correr en el diámetro de la plaza y decían los demás que no va y yo entendía que va y cuanto más no me lo decían más corría yo y cuando estaba a tres metros de la barrera me volví para ver si venía o no no vi la barrera y dejé mi sueta grabada en la tabla me pegué el estacazo ahí eso es decir el valor que había o no había Juan Botella Pradillo le pegó un leñazo el tobillo le echó un poco para arriba lo manté muy alto y cuando se cayó y se levanta dice estoy herido estoy herido estoy herido que me boto la sangre que estoy mojado pero no era de sangre todo esto lo he vivido yo en mi época de estudiante que era cuando cuando éramos aficionados cuando Quitanillo de Tirana se bajaba del coche en la plaza de Malvecerra donde ahora está han puesto además una perfumería nueva entonces estaba el café suizo y bajaba al aire torrendo con la mano los toreros iban así lo veías y veían vestidos de toreros pero eran vestidos de toreros y tenían grandeza de toreros pero coño si es que ahora eran vestidos de betimini ahora mientras hay un morenito de tuchi ya le hemos fastidio me refiero a morenito tuchi a ese famoso torero que anuncia los trajes de tuchi entonces no hacían anuncios de esas cosas yo no tengo que ser más machos o menos machos yo te digo que había otra dignidad por la profesión y que haremos aficionados cuando estábamos locos íbamos a la plaza de Toros íbamos a ver cuando entraban los toreros va a entrar este nosotros eran bienvenidos era curro romero digo curro caro y eran muchos toreros de segunda fila de entonces Julián Marín estaba mucha gente que estaba por ahí y nos quedamos tontos viéndolos mirándolos y tenemos nuestra entradita si mi padre me daba cinco duros cada semana yo tenía para un día era la grada y otro día era el tendido porque la grada me costaba parece que eran seis o ocho pesetas y luego el tendido me costaba quince y así me manejaba yo para ver la correda del jueves y la correda del domingo pero yo no me iba a otro sitio más que a los toros y estabas deseando saber quién toreaba de quién eran los toros buscabas libros del ruedo de quiénes son los encastes éramos aficionados ahora tú llegas hombre ahora llega en San Ecedro es curioso San Ecedro el otro día el año pasado no sé qué me preguntó era novillada y me preguntó que quién era que se toreaba que se toreaba no sé si Juli y dice era Juli y dice hombre la novillada era que la venda las entradas de la Bono y se fue ahí al palco o sea que eso te lo encuentras todos los días te lo encuentras todos los días y no te preguntas de quién son los toros en los encastes es que no saben ni quién torea que no hay afición pero tampoco hace nada los empresarios o la autoridad competente o incompetente porque a la gente le gusta el fútbol digo le gustan los toros el fútbol tiene la emoción del gol a ver si empata si no empata y la gente se queda allí y ya en el grito uy vamos yo estoy en casa y siento a todos los vecinos los que están arriba en verano en la terraza que te ves pega un tiro pega en el poste y oís toda la gente diciendo uy nocturno y eso decir ole ni a los que están dentro de la plaza ni a los que están dentro de la plaza porque ya para decir ole hay que echarle valor y mucha evaginación muy bien muy bien perdón que os he dado creo que os he dado una tarde para aguantarme bien os tengo que dar las gracias por haberme aguantado porque gracias a ti me he playado gracias a ti José Antonio y bueno pues antes recordabas aquellas gloriosas tardes en la plaza de toros de Barcelona cuando con el éxito del torero de la zona salía el cartel diciendo que toreaba el jueves pues con el éxito de esta tarde recordaros que mañana tenemos otra charla importante una mesa redonda con cinco con cinco grandes personajes que nos hablarán desde su visión del mundo del toro José Antonio muchísimas gracias a vosotros por este rato de conocimiento y experiencia y opinión que me hayáis aguantado no 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 oyes os lo agradezco soy muy amable muy comprensiva si habéis dicho al pobre viejecito vamos a aguantarle y a todos muchas gracias y nos vemos mañana espero abandonar muchas gracias aplausos 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 Gracias.